Tengo a la diputada Miriam Bregman precisamente para hablar de lo que es la previa también de estas casi 22 horas un poco más de debate de presupuesto. ¿Cuál es el punto o los puntos en los que quiere hacer foco por ahí centrarse para la hora de su discurso? Bueno, nosotros tenemos varios puntos que vamos a explicar, que vamos a cuestionar, pero centralmente hay una orientación social que ratifica este presupuesto, que es un presupuesto orientado a pagarle al fondo monetario. Lo único que crece considerablemente es el pago de intereses de la deuda en un 102%. Esto no es una suposición de la izquierda, no es una suposición del Frente de Izquierda Unidad, esto está expresamente dicho en el mensaje que nos envió el Poder Ejecutivo, página 3, dice que todo lo que hoy se discuta aquí tiene que ser concordante con el pago al FMI. Así que de ninguna manera nosotros vamos a acompañar, tampoco vamos a dar quórum, y vamos a discutir fuertemente cómo puede ser que se ratifica lo que se envió en forma de separata, que es una serie de beneficios importantísimos que reciben los sectores más concentrados de la economía, que se aumenta el pago de intereses de la deuda fraudulenta que dejó Mauricio Macri, y se recorta en todas las partidas sociales, siendo este presupuesto el presupuesto más chico con relación al PBI, considerando todo este siglo, ¿no? Estamos hablando de un ataque, de un recorte profundo, lo que hoy se va a discutir aquí, más allá de que vamos a ver discursos que van a tratar de edulcorarlo, esos son los fríos números. Bergman, buen día, Horacio Enbol, la saluda. ¿Cómo va la vida? Buen día. ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Cuánta energía, Bergman, cuánta energía. Eh, pregunta. Se necesita, en este país se necesita mucha energía. Sí, claro, aquí de cualquier lado. Escúchame, ¿qué opinás sobre el tema ganancia jueces que ayer hicieron un tour a modo Disneylandia para que no le toquen el bolsillo? ¿Qué opinás? Dos cosas. Uno que es vergonzoso, lo que están haciendo los magistrados de este país es vergonzoso, que ellos incluso le obligan a pagar ganancias, porque ellos también intervienen a través de sus causas judiciales, de sentencias judiciales, intervienen en casos donde se discute aportes, y ellos le obligan a todo la clase de trabajadores de nuestro país que paguen, pero ellos no porque serían intangibles. Es decir, no les afecta su independencia política ir a jugar al pádel con Mauricio Macri, no les afecta su independencia política tener sendas relaciones con la AFI, los servicios de inteligencia de este país, no les afecta su independencia política tener relaciones con la Embajada de Estados Unidos o seguir cada 4 de julio arrodillarse frente al embajador de turno, pero les afecta su independencia política pagar el impuesto a las ganancias. La verdad es que es llamativa esa conclusión. Ahora, el problema que tiene, tal cual se planteó en esta discusión que se va a dar hoy, es que no solo afectan a los magistrados, sino también a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, y nosotros en eso no estamos de acuerdo. En esos términos, nosotros no vamos a acompañar porque entendemos que el salario no es ganancia y que después de mandarnos una separata en la que constan los enormes beneficios que le dan a todos los sectores concentrados de la economía, cuando es hora de meter mano, le meten mano en el bolsillo de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, cosa que nos parece inaceptable. Una cosa son los magistrados, otra cosa son los trabajadores y trabajadoras. Y Miriam, ¿cómo estás? Acá María Cafferata, buen día. Mira, te consulto, ¿y qué sobre el artículo de retenciones? Si bien ustedes van a votar en general en contra, ¿hay posibilidad del artículo que le posibilita al Ejecutivo a aumentar las retenciones? ¿Ustedes acompañarían? Mirá, a mí me gustaría ver cómo viene la discusión, para saber qué es lo que efectivamente estamos discutiendo. Nosotros no estamos de acuerdo que el gobierno recaude para el Fondo Monetario, pero tampoco estamos de acuerdo con la pretensión de Juntos por el Cambio de seguir beneficiando a los sectores que más han ganado en este último tiempo. Así que esperemos a ver qué es lo que se pone efectivamente en votación y podría darte el voto concreto. La opinión general es esa, no estamos de acuerdo ni con recaudar para el FMI, porque el gobierno lo que necesita es rascar la olla para pagarle al fondo, como dice el propio presupuesto, y por el otro lado Juntos por el Cambio, que siempre está dispuesto a salir corriendo detrás de la sociedad rural. Bregman, que tengas el más lindo día. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Muy amable.